Jesús, monje Bermúdez y Albina Albuero Quirós celebraron 70 años de matrimonio. El pasado sábado se celebró con gran gozo en un ambiente de familia y de profunda fe en la comunidad de Los Ángeles de Platanares en Pérez Celedón. La pequeña capilla de la localidad resultó insuficiente para albergar a gran cantidad de descendientes que querían elevar a Dios la acción de gracias por este don, el cual saben bien no solo es para ellos sino para la iglesia entera. Cuenta la historia que fue el 23 de agosto de 1947, al ser las 6 de la mañana, cuando el presbítero Fabio Prado Cubero presenció el matrimonio monje Agüero en San Isidro de Puriscal, como atestiguan los documentos de la época. La celebración de este fin de semana fue presidida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien durante la humilidad aprovechó la especial ocasión para exponer lo que como iglesia creen del sacramento del matrimonio y clave para entenderlo y vivirlo. El obispo aconsejó a todos los matrimonios con voz de padre y pastor que los problemas se superan a base de paciencia y de amor, además de muchísima oración, pues solo así saben lo que es sufrir por el otro y entonces será cuando saben y han entendido lo que es amar. Para lo anterior será necesario pedir a Dios que les dé fuerza y sabiduría para saber cómo actuar en cada momento. Por otra parte, el presbítero Luis Mena Monje, actual vicario parroquial en Pejiballe de Pérez Ceredón, y nieto de este matrimonio recordó que sus abuelos arribaron a esta zona en la década de los 70, buscando nuevos horizontes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!